Lucas Baigorria, Lucas, me dijeron, sí, Lucas Baigorria porque ayer apareció una cadena de solicitud para donantes de sangre para su hermana Alejandra, que fuera apuñalada el día viernes de la semana pasada y por eso que nos interesó comunicarnos con él. Lucas, Jorge Lichetti te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, bien. Bueno, te llamamos porque se descubrió a través de la página de Facebook que estaban solicitando dadores de sangre para Alejandra. Sí, sí, la verdad que hicimos una convocatoria y la gente respondió de excelente manera. Tuvimos mucha gente a arreglar sangre y después aprovecho para decirte que ya conseguimos todos los dadores que precisábamos, así que por el momento estamos bien en cuanto a ese tema. Bueno, bueno, entonces nos alegramos de esa parte que la gente haya sido tan solidaria que sabemos que lo es en Varadero. Pero bueno, entonces ya con esto cumplimentado, nos queda más que preguntarte cómo está Alejandra, cómo se encuentra, cómo es la evolución y por qué este pedido de sangre que la tienen que volver a operar. ¿Qué cosas me podés comentar? Mirá, recién nos acaban de pasar el parte médico de esta mañana. Bueno, ella está estable. Tiene un pequeño foco de infección en el pulmón que en estas cosas, en estos hechos son para los médicos de algo normal. Pero bueno, hay que controlarlo. El sistema de los dadores de sangre era para reponer y también para ella ahora a la tarde le van a volver a pasar un poco de sangre. Finalmente, mañana a la mañana le tocaría una tomografía para ver cómo está el tema de este foco de infección que resultó ser ahora en el pulmón. Pero ya está estable, hoy pude comer algo, pero bueno, tomando todo muy con pinzas porque todavía no estaba fuera de pelito, digamos, no salió fuera de riesgo de vida. ¿Continúa en terapia? Sí, 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 por supuesto, continúa en terapia. Así que bueno, eso lo esperaba. Está bien, está bien. Bueno, le deseamos lo mejor, que se siga reponiendo, que salga de esta circunstancia que la llevó a esa infección. Y bueno, te estaremos molestando y dispuestos a abrirte los micrófonos para que nos mantenga al canto y cualquier cosa que necesite Alejandra. Saben que no tienen más que levantar el teléfono y acá estaremos a la disposición de ustedes, chicos. Jorge, le agradezco, agradezco a toda la gente que se acercó a dar más sangre y a toda la gente que se está apoyando. Está bien. ¿Vos pudiste hablar? ¿Ella está Lucia? Está Lucia, sí, sí, puede hablar, sí. Y hoy, bueno, le anoté un poco de angustiado de cómo se está cayendo en todo lo que... Claro. ...lo que le pasó y bueno, hay que tratar de levantarla para que no caiga, ¿viste? O sea, si le arrepentimos totalmente las visitas, bueno. Sí. ...para pedir a la gente, digo, están escuchando que es un momento para acercarse a... Tal cual, tal cual. ...para apoyar de afuera. Tal cual, así es. Me imagino, me imagino, no te quiero preguntar por algo que se me va de la gana, pero que no corresponde, que se te contó la temática del ataque, pero no me lo digas. Solamente lo pensé, pero me parece irresponsable preguntártelo. Yo te agradezco. Se acuerda de todo, eso sí. Así que todo sale bien, habrá tiempo para contar de esas cosas. Así es, te mando un abrazo. Gracias, gracias, igualmente. Bueno, muy bien, Lucas Beigorria, hermano de Alejandra, de la campaña que se inició ayer para solicitar sangre, cual ya ha estado completada, pero también nos ponía al tanto de la situación actual, de la chica atacada el viernes por la mañana, ¿no? Muy temprano el viernes por la mañana. Lleguimos, avanzamos en la última parte desde Control y estamos cerrando ya esta mañana, la mañana del 2 de enero del 2019.